Yo cuando te voy a entrevistar, no significa que yo soy pendenciero, entre, bueno, aquí estoy yo, mira, siéntate, ¿qué pasó? ¿Tú eres periodista? ¿Dónde está tu título? No, no, ya va, un momentico. El diario El País, el New York Times, el Washington Post y todos los manuales de estilo y redacción dicen que usted tiene que llamar a la persona, decirle, mire, yo la voy a entrevistar, voy tal día, tal hora. Dato mata relato. A mí no me importa si el título es chimbo, si es en papel maché, si fue escrito en servilleta o en papel higiénico. En Venezuela, esto es lo que importa para ejercer la medicina. Francisco Muñoz, Execuatur 23915. Es decir, ella tenía un médico al que le pagaba para que fuera el representante médico de la estética. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está el informe médico? Porque si usted es paciente, yo me voy a sacar una muela, y yo creo que tú eres igual y todos somos igualitos, y tú le pidas al tipo, mira, al seguro, ¿dónde está el informe? Un informe. Si usted va a hacer una liposucción, tú necesitas un informe médico. ¿Dónde está el informe médico? No lo presentaron. ¿Quién le retribuye a Carla Moya todo lo que ha perdido? Su empresa y haber caído en bancarrota cuando la señora Nuria Piera, que, caramba, fruto de su ejercicio, vive muy bien, pero mientras ella le hace ese daño y manda a esta mujer a la quiebra por el simple hecho de no hacer una investigación como Dios manda. O sea, ¿quién le retribuye eso? A Carla. Alfredo Villasmil es un periodista venezolano que desde el primer momento le dio seguimiento al caso de la médico Carla Moya, que fue expuesta en un reportaje de Nuria Piera y quedó como una mentirosa, quedó como una persona que se hace pasar por médico cirujano cuando simplemente es una venezolana que está en República Dominicana ejerciendo la medicina y que la ejercía avalada ya por su país de origen, Venezuela, en donde sí existe el título de médico cirujano. Pero, ¿qué ocurre? En República Dominicana ella tenía una clínica de la cual era propietaria y tenía médicos dominicanos que trabajaban para ella. Pero a la hora de ser expuesta en una narrativa de uno de los tantos reportajes que hace Nuria Piera, lo que queda es que se trata de una persona que al no tener execuato dominicano, pues entonces es un farsante y por lo tanto tiene que ser erradicado de la clase médica del país. Lo que vino inmediatamente después del reportaje de Nuria fue que le cerraron la clínica, esta profesional venezolana, y me cuenta Alfredo que está frente a mí, cayó en bancarrota en la quiebra una persona de clase media que tenía un estilo de vida decente, porque es un médico, tiene una clínica, le paga a médicos dominicanos que atienden pacientes en distintas áreas, como tiene que ser, en su rol de gerente y propietaria, cosa que Nuria no dice, cosa que Nuria no aclara, pero al final del túnel se vio la luz, una sentencia del tribunal la absuelve, la declara inocente y no solo hace quedar muy mal parada a Nuria, sino al propio Ministerio Público, que no hizo investigación alguna y que se limitó simplemente a usar como prueba, oigan bien, a usar como prueba el reportaje de Nuria Piera. Ni el Ministerio Público ni Salud Pública aportaron prueba alguna. Lo único que hicieron fue que como Nuria Piera dijo que esta señora era una farsante, le cerraron la clínica y la metieron presa. Así de simple. Pero ahora, Carla Moya recibe una buena noticia. Y antes de pasar a Alfredo, que tiene muchas más informaciones de esto, la pregunta que uno se hace, ¿quién le retribuye a Carla Moya todo lo que ha perdido? Su empresa y haber caído en bancarrota cuando la señora Nuria Piera, que caramba, fruto de su ejercicio, vive muy bien, o sea, pero mientras ella le hace ese daño y manda a esta mujer a la quiebra por el simple hecho de no hacer una investigación como Dios manda. O sea, ¿quién le retribuye eso? A Carla. Pero Alfredo Villasmil, periodista venezolano, con más de 20 años de ejercicio, investigador también, tiene todos los detalles. Alfredo, adelante. Bueno, gracias, Neudi, por estar aquí en el programa. Es un placer, un honor y un privilegio estar aquí contigo. Bueno, lo primero que voy a explicar es, brevemente, para que... Bueno, tienes, en estos 30 minutos tienes... Lo primero que voy a explicar es que yo soy licenciado en comunicación social en Venezuela, para ser periodista, para ejercer el periodismo, hay que graduarse en la universidad. Yo me gradué en el año 1994 en la Universidad Central de Venezuela. Y tienes que estar colegiado. Yo siempre lo digo, mi número de colegio de periodistas es el 8576. Y para hablar en la radio, también soy locutor, soy el 15257. El junior solía dar su carné al final de cada locución. Sí, el junior. Ese mil. Entonces, eso me acredita a mí para ser periodista. Como periodista, me dice la gente que yo no puedo criticar. Yo estoy facultado, porque además tengo una especialización en Londres e Inglaterra, en publicaciones electrónicas. Es decir, no soy un cogido a lazo en esta profesión. Y aunque me he dedicado toda mi vida al periodismo de béisbol, que por cierto, tengo un libro en Cooperstown. Usted va a Cooperstown, yo soy coautor de un libro en Cooperstown. Eso lo digo porque si la persona esta, ella tiene título. Núria Piera quiere. Ajá, que tiene logro. Vaya a Cooperstown, al Salón de la Fama de Cooperstown, ya va a haber un libro donde este señor es coautor de ese libro. Es decir, yo tengo un libro en Cooperstown. Era periodista de béisbol toda la vida. Pero eso no me ha quitado a mí mérito para ser periodista. Porque toda mi vida he sido periodista, escrito de política, escrito de sociología, porque para eso nos facultan cuando uno es licenciado en comunicación social. Lo primero que hay que aclarar es el sistema jurídico venezolano para ejercer una profesión. ¿Cómo se hace? Los pergaminos que te dan las universidades no valen para absolutamente nada si no están registrados en el registro principal de las ciudades donde tú te gradúas. Carla Moya, yo hice la investigación, porque yo sí hice mi tarea. Ella está, usted va a lo que se llama, usted tiene que ir a lo que se llama la información del profesional consultado, lo que se llama el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, el SACS. Y usted busca la cédula, la cédula de identidad, 12.950.324, y le sale Carla Moya con una licencia del Ministerio del Poder Popular para la Salud, número 126.225, en el tomo 336, folio 176. Dato mata relato. A mí no me importa si el título es chimbo, si es en papel maché, si fue escrito en servilleta o en papel higiénico. En Venezuela, esto es lo que importa para ejercer la medicina. El primer video, los primeros videos que yo hice fue que esa señora es médico cirujano. ¿Por qué médico cirujano? Y esta es la otra cosa, la otra terminología, porque las palabras son importantes, Janeudi. Las palabras son muy importantes aunque la gente crea que no. En Venezuela, la salud es un derecho y el Estado es quien maneja los profesionales de la salud, tanto los odontólogos como los médicos. Porque fíjate el ejemplo, ahorita voy a poner un ejemplo paralelo. Entonces, todas las universidades públicas de Venezuela, que son la Universidad de Oriente, la UDO, la Universidad Central de Venezuela, la UCB, la Universidad de Carabobo, la UC, la Universidad de Lisandro Alvarado, que es la Universidad Centro Occidental de Lisandro Alvarado, la UCLA, la Universidad del Zulia y la Universidad de los Andes, seis universidades, si mal no recuerdo, son las únicas que imparten la carrera de medicina en Venezuela. Y cuando usted estudia durante cinco años, después tiene que hacer una pasantía de un año y después hacer una pasantía rural en los campos, en Venezuela, decimos en los pueblos, en la selva venezolana, usted tiene siete años de estudio, el título que le expide la universidad es médico cirujano. Es el título que hay. No médico general, no, no, médico cirujano. Ese es el título oficial. O sea, un médico en Venezuela es médico cirujano. Es el título legal. Como una amiga mía aquí, que se acaba de graduar, aquí en República Dominicana, mi primera esposa es, el título es odontólogo. En Venezuela, el título es odontólogo. Aquí en República Dominicana, el título que le dieron a ella es doctora en odontología. Entonces me dice el esposo, mira, fíjate que mi esposa es doctora, ahora te tienes que dirigir a ella como doctora. Y bueno, es verdad, porque el título en República Dominicana es doctora en odontología. Yo no tengo por qué estar discutiendo cuál es el título que le ponen, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo. O sea, Carla Moya Boada es médico cirujano, graduado y registrada el 18 de abril de 2017 bajo el tomo 336, folio 166-176 en el Ministerio del Poder Popular para la Salud bajo el número 126.225. Esa es la licencia que le da al Ministerio del Poder Popular para ella ejercer la medicina en Venezuela. Ergo, ella es médico cirujano, registrada dentro del aparataje legal de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es un dato, ya. Todo lo demás que usted quiera decir, dígalo. Eso es un dato notorio, público y comunicacional y usted mismo lo puede comprobar. Además de eso, ella se graduó en la Universidad Central de Venezuela, casa de estudio, la casa que vence la sombra de la cual yo soy egresado, orgullosamente egresado. Y esa universidad tiene dos vicerrectorías, la vicerrectoría administrativa y la vicerrectoría académica. El sitio web de la Universidad Central, que fue el que se utilizó en la investigación para ver si estaba graduada, no está actualizado. Usted busca mi título universitario y no está. Yo no aparezco dentro del listado de los graduados en el año 1994, no aparezco. Pero usted va a la vicerrectoría académica de la Universidad Central de Venezuela, que con un correo electrónico o con una llamada telefónica se soluciona, da mi número de cédula y le van a dar tomo, folio y libro en donde está registrado el título universitario de Alfredo Enrique Villasmil Franceschi, cédula de identidad 6347134 y además estos títulos universitarios de la Universidad Central de Venezuela, para tú poderlos registrar en el registro público, en el registro principal, y tener este del Ministerio del Poder Popular, tú tienes que tener, además de la firma del rector, del vicerrector administrativo, del vicerrector académico y del decano de la Facultad de Medicina, tienes que tener dos profesores que te firmen el título con su cédula de identidad y que conste en el acta del registro principal. Pero hay que decir... Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que es fácil entonces falsificar un título en Venezuela teniendo todos esos parámetros? Hay que decir que nosotros estamos aquí por una noticia que sale en el listín diario. Exacto. No es que nosotros tenemos la información del juicio de primera mano con la primicia, no, 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 no. La noticia está publicada en el listín diario ya y el mismo texto del listín diario dice lo siguiente, que el tribunal no encontró prueba de las acusaciones, que el Ministerio Público no llevó pruebas y que el Ministerio Público actuó y solamente llevó como prueba el reportaje de Nuria Piera, un reportaje en donde Nuria comete el error de asumir que porque no aparece momentáneamente un título se trata de dar las farsantes. Te voy a contar la historia de por qué no aparece el título. Porque además en el periodismo hay un código de ética y una deontología periodística que tú tienes que seguir. Yo cuando te voy a entrevistar no significa que yo soy pendenciero entre... Bueno, aquí estoy yo, mira, siéntate, ¿qué pasó? ¿Tú eres periodista? ¿Dónde está tu título? No, no, ya va, un momentico. El diario El País, el New York Times, el Washington Post y todos los manuales de estilo y redacción dicen que usted tiene que llamar a la persona, decirle, mire, yo la voy a entrevistar, voy tal día, tal hora. Usted no puede llegar a una persona. Usted no puede utilizar una cámara escondida. Pero ni siquiera un fiscal puede hacerlo a no ser que tenga una orden de un juez. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto? Porque esta prueba de que era médico falsa quedó dismissed. ¿Cómo se dice? Descartada, descartada. Descartada. Esa acusación había quedado descartada porque ella demostró que se era médico. Error número uno. Error número dos. Yo pensé, yo dije, bueno, yo decía en todos mis videos que me cayeron encima. Bueno, pero es que si ella no está revalida aquí, yo le dije a Carla, yo no la conozco. Pero es que, perdona, pero es que ni siquiera Nuria habló del, o sea, ni siquiera Nuria dijo, ella no tiene execuatur en República Dominicana. Ella lo que dijo fue, no pudo mostrar un título, es una farsante. Exacto. Cosa que es mentira, si es médico. Pero entonces fíjate esto, porque la cosa fue, como la embarró, siguió los errores del punto de vista técnico del periodismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, yo le voy a dar beneficio y la duda a la colega, porque bueno. A Nuria. A Nuria, la colega, claro. Porque bueno. Se puso bruta, ¿cómo voy a ejercer aquí yo pensando eso? Pues resulta que el querellante, el querellante es el Ministerio de Salud Pública. No hay ni un paciente, no hay ni una foto, ni un video, ni una factura, no hay nada que demuestre que esta señora tocaba a los pacientes. Porque además, y yo tengo las pruebas aquí, porque se habla de la habilitación, mira. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabía esa. Lote, don, es tan dominicano como el merengue. Lote, don, es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 ya está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4 y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Aquí lo tengo, Aneudi. Yo tengo aquí en... Ajá. El médico, el procedimiento de habilitación, el director médico del... Es el doctor Francisco Muñoz, execuatur 23915. Es decir, ella tenía un médico al que le pagaba para que fuera el representante médico de la estética. Que era el que operaba. Que era... No, no se hacían procedimientos quirúrgicos. Cuando yo operaba, me refiero a que era el que accionaba, que era el que trabajaba allí, que era el que atendía a los pacientes. Exactamente. Pero fíjate, el día... El día... Ya te lo voy a poner aquí. Según el Viceministerio de Garantía de Calidad de los Servicios de Salud, en la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimiento de Salud, bajo el oficio número 20-23-13-28, porque yo sí hice mi tarea, aquí se pone sala de espera, recepción, un consultorio odontológico, un consultorio de comestología, cabina láser y baños. Ahí no hay manera, y además dice que es no quirúrgico. Es decir, no hay manera de que se puedan hacer liposucciones porque no hay estructura para eso. Y ella estaba esperando su habilitación, pero ya había puesto los requisitos. Y tú sabes que en este país, cuando ya tú introduces, y aquí dice, no tiene objeción, aquí dice muy claro, en la carta no tiene objeción de los reglamentos sanitarios. Aquí está la comunicación firmada por el doctor Juan G. Mesa, Director de Habilitaciones de Servicios y Especialización de Salud. Aquí está, con un sello de la República Dominicana. Aquí está el documento original. Aquí está, yo no estoy inventando nada. Dato mata relato. Aquí está. Bueno, todo esto dice que la doctora nunca tocó a un paciente, ni siquiera le ponía la mano en la cara. Es decir, la doctora, no pudieron comprobar porque no había nadie, no había ningún paciente que supuestamente, no, que pasó cinco horas, pero demuéstrame que no hay, y tú sabes por qué ella no siguió en el Mesid. Porque ella mandó una copia al Mesid. Cuando ella va al Mesid, le dan todas las cosas, y se entera, eso no me lo dijo ella, me lo dijo la otra persona llegada a ella, de que para revalidar en este país tú necesitas pagar cuatro mil cocos, papá, de lo verde. Cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares, de lo verde. O sea, no todo el mundo tiene 250 mil pesos para ser una revalida. Y ella dijo, no. Ella vino, a ella la secuestraron en Caracas. Ella perdió su casa en Caracas. Y además, pasó cuatro meses en Najayo. Después de lo de Nuria. Después de lo de Nuria. La matieron presa. Y un mes y medio desangrándose en el hospital porque tenía un problema médico. Que eso es, ella te lo va a contar en la entrevista. Porque yo no he podido hablar con ella sino brevemente porque como todavía no salió la sentencia. Entonces, esa persona, fíjate, tiene todo en regla y por qué no es que una entrevista, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la prueba? El creyente del Ministerio de Salud Pública y no pudieron conseguir nada. ¿Por qué no pudieron conseguir nada? Porque es mentira. Es como si a mí me dicen, no, Alfredo, tú estás ejerciendo la ingeniería de manera. Yo tengo un tipo que me dijo que tú le hiciste una casa y se le cayó. Bueno, búscamelo pues, búscamelo. O sea, me acusan de robo. Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Tranquilo, ten cuidado con eso porque nada más fácil que la técnica de colocar dos o tres personas con la cara en bluro, o sea, con la cara difuminada que van a dar el testimonio de que fueron pacientes de Carla que ella directamente les operó y que salieron con tal o cual problema. Tú agarras tres personas y ponerla, o sea, así que no te vayas por ahí porque te pueden coger la seña. Claro, pero eso no es admisible como prueba ante un tribunal. En ningún tribunal del mundo no es admisible. Pero el detalle es, termina de entender como periodista que eres, que lo único que basta o lo único que dice es que Nuria Piera saque ese reportaje con esa narrativa, se la van a creer. Yo te dije en una ocasión, eso es admirable, Nuria es la persona más temida de este país, o sea, literalmente hablando, o sea, aquí todos los políticos, sin excepción, le tienen miedo a Nuria Piera. Bueno, así de simple. Yo no pongo en duda su integridad profesional ni me interesa. Yo estoy haciendo periodismo, yo cuando vi esto, además, cuando ella habló y yo enseguida la cogí, cogí, pues yo vi el reportaje y yo como periodista samarro que soy, que tengo 30 años, dije, ay, aquí hay algo que no concuerda, hay tres elementos que yo vi en el video. ¿Cuáles fueron? No recuerdo ahorita. Primero, usted es médico general, yo dije, ay, favor, no investigate, médico general no existe. Después, cuando le dice, pero usted opera aquí, y dice, aquí no se hacen procedimientos quirúrgicos. Ella se lo dice, usted es médico, ¿por qué ese título? Yo vi tres elementos que yo dije, aquí hay algo raro y yo me puse a buscar si era médico o no y era médico y ese fue mi primer video que me caía la gente porque me decía, bueno, pero ella no es médico y no revalidó. Sí, es verdad, no revalidó y yo siempre he condenado que la gente que tiene que revalidar, pues que revalide como tiene que ser. Eso yo estoy de acuerdo, pero hay que decir que la revalidación hay que aclarar que la revalidación es un procedimiento burocrático. Claro. Simple y llanamente, o sea, una revalidación no cuestiona tu capacidad para ejercer o no, pero de todas formas ese ni siquiera es el caso aquí. Porque aquí se habló de que es una persona que era farsante y de que no era quien decía ser y eso es mentira. Eso es mentira y además queda demostrado era farsante y aquí queda demostrado que no lo veo, o sea, es médico. Ella es una médico y ¿sabes por qué ella no revalió? Porque le era muy caro y dijo, bueno, voy a mostrar una estética. Puso su cuarto, puso su cuarto, bastante que le costó, porque yo tengo la factura aquí de cuánto le costó. Yo sí hice mi tarea, Aneudi. Mira, para constituir la compañía le costó 281.650 pesos con 20 centavos y tuvo que pagar de avance 115 mil pesos. Aquí está. Yo te puedo hacer llegar esto. Servicios legales, constitución de la compañía, contratación por servicio, procedimiento de habilitación con el doctor y todo. Aquí está todo. Perfecto. Aquí está todo. Entonces, ella además en el Ministerio del Poder Popular, el Ministerio de Salud Pública, la habilitación está no quirúrgico. Es decir, ella no podía ejercer liposucción ni nada de eso porque no lo tenía. Entonces, tú me vas a decir tú a mí, Aneudi, que una persona va a ser suficientemente gafa para no tener ningún quirófano y ponerle a hacer liposucción a la gente y entonces creerle nada más a la gente que habla con una grabación de WhatsApp. Eso no es ninguna prueba. Pero además hay que también aclarar que la cirugía estética como tal se divide entre invasiva y no invasiva. Entonces, una cirugía con liposucción es una cirugía invasiva, pero el campo de la cirugía estética que, vamos a ver, el tratamiento estético no invasivo es amplio. Pero además, tú no tienes, o sea, por eso cuando ella pregunta tú operas en el marco estético, Nuria está está dejando ver una ignorancia garrafal en el tema de las cirugías estéticas. Pero además no la dejó hablar y no le hizo una entrevista. Eso es otra transgresión de la ética periodística. Tú tienes que dejar que esa persona le hable, pero además... pero ahí, mira, perdona, pero ahí, escucha... En el acta, por repito, porque esto es muy importante, en el acta de allanamiento que también la tengo aquí del Ministerio Público... Ahí se te fue, ahí se te fue. No, aquí está, ajá, la tengo aquí. En el acta de allanamiento que yo la tengo aquí, se consiguieron cremas, botox, máquinas, papel higiénico, vasos y ningún bisturí, ni siquiera una ampolleta ni una inyección. Es decir, no se consiguió cuando le allanan a ella, que ella no estaba en la clínica cuando le hacen el allanamiento, por supuesto, con el oficio de ley y le firman las cosas, no consiguieron ni un bisturí y ella no estaba allí. Entonces, explícame, si no hacía... Seguramente porque sus tratamientos eran no invasivos. Eran no invasivos. Por lo tanto, como no son invasivos, no opera. No opera. Pero como te digo, ella en su mente tiene el cassette de que las cirugías estéticas son vía operación. Sí. Cuando la tendencia es incluso a que cada vez más con la tecnología, etcétera, en fin, el tema es no invadir, no operar, no usar bisturí. ¿Cómo será hoy en día que yo tengo 35 años escribiendo de béisbol que antes tú te acuerdas que tú tenías una lesión de rodillas y te la hacían y tal? Bueno, ahorita las hacen endoscópicas, como dices tú. O sea, una cirugía es algo tan grave que ahora lo que te ponen es una sondita para tratar de no hacerte cirugía. Hoy en día la medicina tiende, avanza a los procedimientos no invasivos porque es un... Entonces, y además está registrado, la habilitación es no quirúrgico. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú hacías procedimientos no quirúrgicos cuando la habilitación estaba en no quirúrgico? Ahí está el fondo de pantalla. Ah, aquí está el fondo de pantalla. Aquí está. Ya, espérate. Cuando dice aquí, está aquí el fondo de pantalla. Cuando dice aquí, mira, te lo voy a leer textualmente. Dice, Láser Point Rejuvenation Center by Doctora Tatal. Cortésmente le informamos que luego de que nuestros técnicos acogiéndose a la ley 4201 y sus reglamentos han evaluado los aspectos sanitarios ambientales de este proyecto, él cuenta con las siguientes áreas. Oye bien, sala de espera, recepción, un consultorio odontológico, un consultorio de comestología, cabina láser, el mismo, normas sanitarias para la construcción del proyecto que figura en pleno suministrado, no tiene objeción. Y además dice después, aquí dice, que yo lo vi que estaba en no invasivos. Ajá, aquí está. Mira, esto es, esto es de algo que se llama objeción a planos, la no objeción de planos, esta es la dirección de habilitación de servicios, ajá, ahí dice aquí. Ajá. después de un cordial de salud aprovechamos la ocasión, el oficio número 2088, aprovechamos la ocasión para someter a consideración los planos arquitectónicos de nuestro proyecto con el interés certificación de certificación de no objeción a planos de establecimiento de salud, específicamente un consultorio de procedimientos estéticos no quirúrgicos. Tú tienes que ser sumamente tonto, Aneudi, que si tú tienes un oficio que dice no quirúrgico, te vas a poner a hacer procedimientos quirúrgicos invasivos en un consultorio que no está facultado para tal ley. Entonces por eso es que el Ministerio Público cuando los jueces cuando ven esa querella y ven la cosa dicen, señores, esto no tiene ni pina y cabeza. O sea, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el nombre de la mala praxi? ¿Dónde está la foto de que le hicieron? Porque tú tienes que tener ¿Dónde están los elementos con los que ella operaba? Que no encontraron y no la encontraron porque en ese centro no se opera y no se opera porque los procedimientos que se hacen no son invasivos. Punto simple. Punto. Entonces además hay un doctor que tiene un execuator ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está el informe médico? Porque si usted es paciente yo me voy a sacar una muela y yo creo que tú eres igual y todos somos igualitos y tú le pidas al tipo mira, para el seguro ¿dónde está el informe? Un informe. Si usted va a hacer una liposucción tú necesitas un informe médico. ¿Dónde está el informe médico? No lo presentaron. O sea, todo fue una cosetería en el aire ¿verdad? Basado en una fantasía en una posvería ¿verdad? Sin ningún tipo de soportes basándose en una fotocopia. Entonces, después sacas a un experto en falsificación pero basándote en una fotocopia de otra fotocopia. ni siquiera tenía el original ni siquiera preguntó en el registro aquí está pero ya di todos los datos para decir que era una médica chimba no es ninguna médica chimba como decimos en Venezuela es una médica legal ahora que viene después entonces ¿cuál es el problema ahora de un Eudi? ¿qué es lo que a mí me preocupa? que lo estamos viendo en la opinión pública ah no que ella compró a la salud o sea el relato es más importante que ella pagó por esa asistencia sí que ella pagó cuando está arruinada vamos a ver una persona que tuvo cuatro meses presa en Najayo y que después tuvo un procedimiento de salud de un de sangre y todo eso que que perdió su casa aquí eso iba sí tuvo que tuvo que vender su casa anda a pie ahora o sea ese reportaje literalmente hablando le destruyó la vida a esa señora así de simple entonces ahora el sistema de salud el que sirve es el relato sí pero te voy a decir una cosa déjame en defensa de Nuria déjame decirte algo cuando tú hablas de que ella no le permitió hablar a Nuria no la podemos criticar por eso porque quien le ha comprado esa forma de hacer comunicación a Nuria ha sido la gente si Nuria hace una entrevista escuchando al otro Nuria no hizo un buen trabajo la gente entiende que una buena entrevista es una entrevista atropellante en donde tú como entrevistador no dejas hablar al entrevistado y eso es exactamente lo que hace Nuria pero Nuria lo hace a expensas del gusto de la gente o sea que la crítica a quien tiene que caerle en ese sentido es a la sociedad dominicana que todo aquel que entiende que una buena entrevista es acorralar al entrevistado bueno pues eso eso échale la culo el dado cárgaselo a la sociedad bueno que estamos tan deformados o sea nosotros los dominicanos que entendemos que esa es una buena entrevista cuando todo canon de una entrevista es manejarte tú como entrevistador de una manera tal que el entrevistado te dé el contenido en el periodismo existen dos tipos tú haces preguntas cortas breves haces empatía con el entrevistado haces repreguntas tú vas tú vas incluso tú vas con algo de lo que tú quieres tú vas ya con tu titular preconcebido y tu rol como entrevistador es llevar al entrevistado a ese terreno y que él te dé la declaración que tú entiendes que va a servir para tu titular claro eso es una entrevista porque cuál es la porque el problema aquí fundamental es cuál es la función principal del periodista la función principal del periodista es informar para eso es informar todo lo demás de educar viene después de informar y qué es informar dar información y qué es información cantidad de datos necesarios que permiten reducir la certidumbre y quiero terminar con esto cuando yo estuve en Estados Unidos un día me invitaron al Chicago Tribune a la sala de reacción y tú sabes lo que dice la sala de reacción del Chicago Tribune if your mom says she loves you confirm it si tu mamá te dice que te quiere confirmalo con otra fuente las cosas hay que confirmarlas y aquí hubo un problema que no se confirmaron los datos aquí se abalanzó sobre la persona se utilizó mal la ética periodística y mira lo que pasó ella sale absuelta y acuérdate una cosa Neudi nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito esa persona ya ya eso es cosa juzgada es más dismissed si tú quieres abrir ese caso búscate un paciente búscate una cosa que demuestre que esa mujer hizo mala praxis pero no tienen nada oye en este en este video tú vas a ver a gente diciendo que yo me vendí que yo me presté para esto cuando yo lo que estoy viendo es que no y a mí me van a decir también que ojo yo no oye vivo alquilado no tengo carro estoy pasando la decaín pidiendo un peso para completar dos pesos para poder comprar yo tampoco yo lo único que tengo es esto mira y esto que no se lo hago a nadie y estas manos que tienen 35 años tecleando y pregunten quien es Alfredo Villamil Franceschi a ver si yo tengo falta de credibilidad cuando lo único que he visto es un reportaje alegre que le arruinó la vida a una persona Carla el médico Carla Moya Boada ¿cómo? Boada Boada Carla Moya pero el Boada no sabía que nunca en mi bendita vida la he visto pero uno sabe lo que es el peso que tú trabajas y que tú te ganas para que venga un fascineroso a un fascineroso a invadir tu propiedad privada pues es otra cosa también o sea tu propiedad privada ¿no? a filmarte sin tu consentimiento porque esa es otra cosa también tú no puedes filmar a nadie sin su consentimiento ¿no? le haces un reguero de preguntas no dejas que 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 te respondan y sacas eso editado eso es lo otro editado ¿no? pero ahora por lo menos en el caso de Carla Moya ella tiene una sentencia que la absorbe de toda y limpia su nombre bueno pero para que lo limpie ella va a tener que salir ahora a exponerse con su sentencia en mano en todo programa que se lo permita porque tienes que terminar de entender que Nuria en República Dominicana tiene la veracidad de la aritmética básica ¿cuánto es dos más dos en aritmética básica? cuatro ¿y siempre será cuatro? siempre Nuria también es así entonces el periplo que le espera ahora a Carla Moya es largo pero al menos tiene en su mano o bajo su costado una sentencia mira y esa mujer es tan noble que me he dicho que ella no va a demandar que ella no está para eso ella lo que quiere es volver a montar su estética volver a trabajar y volver a ganarse su enfrentado parece algo noble y que agarre y que agarre la sentencia la manda en printía larga y la ponga en su despacho que se yo así a la vista de todo el mundo simple Alfredo gracias por sacar de tu agenda desde que vi la sentencia te llamé y te dije tienes que venir para acá tenemos que sacar esto hoy mismo muchas gracias de verdad y bueno es un honor para mí estar aquí siempre en busca de la verdad ojo yo no soy el dueño de la verdad me he equivocado como periodista y cuando yo me equivoco como periodista por eso tengo creibilidad porque aprendí de grandes maestros de periodismo en Venezuela me he equivocado varias veces Oscar Llanes Oscar Llanes yo con Chivo Negro no trabajé pero pude ver tuve dos talleres con él Oscar Llanes ¿Llegaste a interactuar de alguna manera con Arturo Uslar Prietri? no jamás no ese era un bueno ese era un sabio me equivoqué y yo hacía el derecho a réplica y y tú cuando haces el derecho a réplica ganas creibilidad ahí está espero que bueno mira pronto hablar contigo del tema venezolano largo y tendido apúntatelo ahí por favor la semana que viene para que una hora en eso ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado